Si era que difícil al llegar a donde estoy El que pese me lo alcancé y claro me quedó Y aproveché la mano de el que me la dio Y el que no fue mi respeto espero se la peló Nadie creyó cuando dije que iba a lograr Y logrado no he estado porque voy por más De mis errores he aprendido supe mejorar Mi confianza pa' ganar la difícil está Y de estar pues la verdad es que he estado muy bien Agradecido con la vida por dejarme ser Padre, hijo y esposo de una gran mujer Muy dichoso del apodo que me gané Soy buen amigo, soy el bros para servirle a usted Y aquí siempre tendrán a un amigo Que no copa bronce Y puro grado cero Alguien Juliakal me queda chico para ruletear Con el artista ya en la perla me verán pasear Con mi compadre siempre ando de aquí para allá La bandidiza a la orden siempre al tiro están Siempre listo positivo por mi provenir Lo que pasa por mi mente lo suelo cumplir Restricciones en mi vida la neta no hay A mi manera gozo y brindo siempre a mi amistad Soy como el hombre del equipo Alguien corrido Siempre lo pido pues con él me identifico yo Orgulloso de mi triunfo estoy de corazón Por eso grado cero toca hasta que no salga el sol Y este corrido siga y siga son las palabras de bro Música 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 ¡Gracias!